¿Cuándo han recitado? ¿Hacen un recitado a Salvador? ¡Nadie! ¡Ya! Y le pidieron, le insistieron, él protestando se recostó, dice, por el piano que estaba en el estudio de grabación y escribió en cinco segundos esa maravilla de poesía. Y bueno, ahí comenzó mi admiración, yo ahora he tenido muy pocos años, cuando papá trajo esa anécdota a casa, admirado por la simpleza y esa calidad interpretativa que tenía don Salvador para plasmar en una letra, en tres palabras, todo un paisaje. Así que gracias por la invitación y bueno, les dedico a todos ustedes, gracias por venir, esto está lleno, está lindo, es una peña como tiene que ser. Y bueno, agradecido por esta música y me dejé a otro. Volver a guitarra para todos ustedes. Nos podían faltar, nos pueden faltar con estos músicos, con este chavaletra digital, los bailarines, Raúl y Maréna. Cuando me vayas para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios supremo yo les pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una porta que me ocupe quien lo quiera, que no se transforme en un árbol mi alma entera, que no se transforme en un árbol mi alma entera, aunque me duela con cuchillo y me tallara. Y cuando se transforme en un árbol mi alma entera, que en vez de muerdes se dedique a hacer guitarra, para estar juntos, con mis amigos en las faldas, con bandoneones y un recrear chapaneceros. que se transforme en un árbol mi alma entera, que no se transforme en un árbol mi alma entera, Para que en días granulosos de verano Bajo mi sombra descansen mis paisanos Como una porta que me ocupe quien lo quiera Que los grises con su fruta me cercaran Y los que se aman cumpliendo la promesa Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza Aunque me muera con cuchillo me tallarán Y cuando troce mi madera a un carpintero Que en vez de pueblos se dedique a hacer guitarra Para estar junto a mis amigos en la paz Con bandoneones y un rajear Llámame cero Muchas gracias